Hola amigos y seguidores de la revista Vertical, nos encontramos aquí en la colonia Pueblo Viejo Aquí hay un grupo de simpatizantes de Morena Vienen acompañados del candidato a la alcaldía de Matamoros, Beto Granados Traen sus gorras, sus playeras Miren, acá está todo el mitín de simpatizantes de Morena Ahí viene el candidato Traen la gorra Van repartiendo gorras, camisetas, banderas Aquí está el candidato Es muy poco común ver al candidato de Beto Granados Es muy poco común verlo Dando recorridos Siempre son los simpatizantes Que salen a pedir el voto sin presencia Sin presencia de Beto Pero aquí se encuentra Esta vez sí salió Ahí está repartiendo Las playeras, todo Lo siento Morena Eso Pues ahora sí Ya está para Ahí está va a llegar una gorrita Oye, no tengo camisa Oye Soy tan buena Mira No estoy trabajando Pero mira Ahora sí Acá llega la camiseta Bien puesta Claro El voto es seguro Muchas gracias Morena es número uno Voto masivo de Morena Gracias Que Dios te bendiga y que ganes Suerte Gracias amigo Bien candidato Vamos a tratar de abordarlo Este Aquí va recorriendo Les repito Estamos en la colonia Pueblo Viejo Y va con Va con todo La verdad sí Sí trae bastante gente Sí trae bastante gente Trae sus bocinas Trae mucha gente Porque en los Candidato ¿Cómo le ha hecho para simpatizar con los jóvenes? ¿Vande? ¿Cómo le ha hecho para simpatizar con los jóvenes? Pues bien Pues finalmente soy uno de los candidatos más jóvenes De este proceso electoral Y bueno La verdad que hemos tenido buena empatía A través de este proceso electoral Este Algunas de sus propuestas Este ¿Qué les beneficia a los jóvenes? Mira Traemos muchos proyectos Interesantes Proyectos Que estamos proponiendo Que se van a poder realizar En estos tres años de gobierno Y bueno El tema de la movilidad El tema de los servicios públicos El rescate De estos De las áreas verdes Que también va a ser bien Acompáñame A poder rescatar estos espacios públicos Para obviamente poder Tener áreas deportivas Las sierras recreativas Con toda la familia Ok No está bien Muchas gracias Muchas gracias a ti Bueno pues aquí vemos Algunas de las propuestas Que trae el candidato Les vuelvo a repetir Es 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 muy poco común verlo Siempre se ven los mitines Pero nunca hace presencia Pero pues aquí ya está Gracias por recibirnos Con permiso La verdad si se ve Bastantita gente Yo creo que a lo mejor Si son Alrededor de De más de 150 200 personas Las que se ven Estamos con buenos proyectos Para Matamoros Proyectos con el tema De la movilidad Con el tema Del drenaje Con el tema De los servicios públicos Que es donde también Los vamos a estar atacando Así es que Pues la verdad Que muy contento De poder ser Parte Y seguir siendo parte De esta transformación Para Matamoros El tema de los servicios públicos Es lo que más manifiesta Los vecinos No solamente de esta colonia Sino de los diferentes sectores De Matamoros El tema de los servicios públicos Y el tema del drenaje Así es que Traemos proyectos muy interesantes Que también les invito A que nos sigan En la página De Evento Granados Donde ya estamos presentando Día con día Todos los proyectos Que tenemos Son proyectos No son promesas Son proyectos Que vamos a poder cumplir En nuestros tres años De gobierno Gracias Pues ahí Ahí lo ha dicho Trae mucha gente El candidato Trae pancartas Abanderados Está repartiendo Repartiendo Pues aquí seguimos recorriendo Les vuelvo a repetir Estamos en la colonia Pueblo Viejo El candidato Está visitando Pues a los vecinos De este sector Que Pues que Están escuchando Las propuestas Los acuerdos Que Está proponiendo El candidato A la alcaldía De Matamoros Beto Granados Por Beto en Matamoros Se vota Y con Morena Todo lo bueno Se va a seguir El 2 de junio Por Beto en Matamoros Y con Morena Todo lo bueno Se va a seguir Por Beto en Matamoros Se vota Y con Morena Todo lo bueno Se va a seguir El 2 de junio La señora Magna Pues está Está entusiasmada De que De que gane El candidato Beto Granados Están entusiasmados Están emocionados Aquí vemos Las pegas Están pegando Propaganda Con permiso Ahí está La selfie Oficial Con el candidato La gente Candidato Debate Definitivamente Ya lo platicamos Ahorita Creo que Todos somos Morena Díganle Ahí díganle A todos los medios De comunicación Somos territorio Morena Eso Toda la República Morena Eso Muchísimas gracias Te hago llegar Un pequeño detalle Dentro también viene Un típico Donde vienen Las propuestas Te lo agradezco Gracias por recibirme Aquí en tu casa Gracias 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 De las personas que simpatizan con este partido son personas de la tercera edad, ya adultas. Y los jóvenes desconocen, desconocen. A algunos ni siquiera les interesa la política, quién va a gobernar. Ahí vemos cómo ya está dando su playera, la gente se emociona, su gorra. Se pone la cachucha, sonríen, saludan a la cámara frente a todos los medios de comunicación. Miren, ustedes pueden ver que la mayoría de las personas son gente adulta. Son personas ya grandes, de la tercera edad, que salen muy emocionados a recibir al candidato. Pero jóvenes, incluso aquí en el mitin, incluso aquí en el mitin se ven muy pocos jóvenes. La mayoría son personas ya grandes, adultas, que vienen acompañados. Y por eso es importante un debate para que los jóvenes, que son las nuevas almas para votar, jóvenes que apenas acaban de cumplir 18, 19 años, que va a ser su primera vez en elegir a un alcalde para la presidencia de Matamoros, pues desconocen ellos, desconocen, no los conocen. Vamos a ver. Vento Granado, para servirle. Hola, muy buenas tardes. Soy candidato para la alcaldía de Matamoros, con el partido Morena. Así es que, este 2 de junio, voto Masivo Morena. Aquí le hago llegar un pequeño detalle. Le voy a hacer otra bolsita, por favor. Una playerita para la señora. Es para usted. Dios me lo bendiga y gracias por recibirme aquí en su casa. Gracias, con permiso. El voto, 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 el voto. Que si quieren una gorra, que si quieren... Ahí va, ahí va la foto oficial. ¿Esa es la selfie oficial? La selfie oficial. Júntese, pero la foto, todo el mundo. Júntate, 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 júntate. Mira, la foto oficial, todo el mundo. Ya, ya lo dijeron, ¿qué le dijeron? La foto oficial. La foto, arriba, cuarta transformación, ¿estamos listos? Todos sonriendo. La foto se toma en tres, dos, uno. Cuarta transformación, ¿estamos listos? Se toma en tres, dos, uno. Ahora hacemos un video, ¿ok? Vamos a gritar, matamos todos este territorio moreno. ¿Listos? Uno, dos, tres, matamos. Eso, muchas gracias a todos. ¿Cómo seguíamos viniendo? Autógrafos, al parecer tienen autógrafos. Sabemos. Se toma su foto, le quedan sus autógrafos, sus mensajes, que le escriban unas palabras. Sí, paso, no paso. Sí, vamos a gritar, matamos. Díganse. Ahí yo, cuando se llevaba la cena primaria, va a salir mucho. Vamos con la señora. Señora, ¿qué le escribió? ¿Mande? ¿Qué le escribió, qué le pidió? Este... Mi nieto quería que le firmaran la literatura de inglés, pero... ¿Mande? Es que me venía riendo porque no, no pudo venir, lo quería venir a conocer, pero no pudo venir. María Elena González Gracias